Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Vive el All-Star y estoy más que bien acompañada por mi querido Germán. Así es, así que si no se lo quieren perder, vengan. Queridos amigos de NBA México, estamos saludándolos con mucho gusto. Ya de verdad, a nadita de que se dé el All-Star 2020. ¡Qué emoción! Ya sé, ¿y qué hay antes del All-Star 2020? Es que el domingo emociona, claro que emociona, se reescribe una historia, pero el sábado, fuego, fuego en la duela. Tenemos, para mí es algo de lo mejor también del fin de semana de las estrellas, tenemos el Trip Point Contest, tenemos el Skills Challenge y el Dunk Contest. Es que digamos que aquí se da el Show Off, o sea, todos los jugadores tienen la oportunidad de lucirse, de sacar de verdad, ahora sí que sus mejores pasos, ¿no? Y demostrar y poder de verdad decir, estoy aquí porque puedo hacer esto. Así es, y creo que hay mucha gente que tampoco conoce esta parte, ¿no? Y dice, ¿qué es el Skills Challenge? Ahí les va. El Skills Challenge es un evento que se hace, es el primero del sábado. Se hace donde los jugadores tienen que probar diferentes habilidades, de manejo de balón, de pase y de tiro, y solamente uno sale campeón, Jason Tatum fue el último campeón. Luego tenemos el concurso de triples, que justamente Devin Booker tiene el récord del mayor puntaje y también es siendo uno de los más jóvenes. Y te voy a detener ahí porque el otro día que estábamos en una cancha decíamos, es que a veces cómo pueden fallar los triples, lo practican tanto. No, es que ahí de verdad hace la diferencia quien puede controlar los nervios, de la afición, ¿no? De todo lo que está alrededor. Así es, así es, y justamente también nos dábamos cuenta, la distancia real de una línea de tres hacia un aro es muy lejos. Y bueno, ¿en qué consiste, no? Este concurso de triples es, hay ocho jugadores donde tienen que competir tirando cinco triples de cinco distintas posiciones dentro de la cancha y tienen un rack de cinco balones que se dice Moneyball, donde cada uno es especial. Solo uno sale campeón, el año pasado fue Joe Harris de los Brooklyn Nets, que fue la sorpresa. Y luego tenemos uno que a mi parecer es de mis favoritos, el Don Contest, ¿no? Tenemos los mejores cuatro jugadores con la mejor vertical, el mejor salto de la liga, compitiendo por hacer las clavadas más espectaculares, dos rounds y un solo campeón. ¿Cómo te imaginas que puedan practicar eso? Así de, ahora Chicago, güey, ahora esta clavada que jamás nadie haya visto. No sé, no sé, porque lo han hecho, ha habido clavadas monumentales, históricas. Tenemos el Windmill 360 de Vince Carter, que fue tan icónico, nadie lo había visto. Y bueno, obviamente la icónica clavada de Jordan, ¿no? Desde la línea del tiro libre. Dentro de mis favoritos podría poner en el 2016, en Toronto, el duelo Aaron Gordon contra Zach Ladin, fue de los mejores que pudimos ver. Híjole, pues ¿qué va a pasar este año? No se lo pierdan. Nuestros amigos de Codere traen para ti la lista final de quiénes van a participar. ¿Estás listo para verla? Yo sí, ¿emocionada? Ay, muy, vamos a verla. Para jugadores de alto impacto, el NBA All-Star tendrá lo mejor de lo mejor. En el concurso de clavadas, tendremos a los reyes del pasado, presente y futuro. El campeón de hace 12 años, Dwight Howard, quiere volver por la corona. Con dos jugadores que demuestran que no existe obstáculo insuperable. Aaron Gordon y Derek Jones Jr., quienes buscan su momento de revancha. Prepárate para vivir la emoción. Prepárate para ver las reacciones. ¡Vive el NBA All-Star! De verdad que la NBA Store de aquí de la Ciudad de México es tan completa y te enamoras de todo. O sea, tienes amores a primera vista, cada tres segundos. Creo que nos pasó con muchas cosas, con muchas cosas. Yo con los kicks de aquí atrás me quedé vuelto loco, la verdad. Oye, y justamente ahorita que estamos viendo estos sneakers, es un momento para hablar de que el All-Star es como punta de lanza en tema de moda, de fashion. Porque se van a conocer los nuevos lanzamientos de sneakers. Claro, sí, de sneakers, de jerseys, que justamente son tan icónicos. Y en general traen consigo muchas cosas. Y creo que el mejor lugar para poder prepararte como se debe es aquí. Y justamente en el NBA Store, estamos justamente en Avenida Presidente Mazarí con Aristóteles. Así que vengan, prepárense, aquí está todo. Y en una de esas nos encuentran y nos saludan. Por este momento nos vamos a despedir, pero hay que recordarles que tiene que estar al pendiente de nuestras redes sociales NBA México para tener de verdad la actualidad de lo que pasa minuto a minuto. Toda la cobertura de Vive el All-Star 2020 aquí en nuestras redes sociales. Y si no también a través de la señal de TUDN e ESPN. Y por supuesto, League Pass. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!